¡Hola a todos! Y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión aprenderemos a dibujar distintos tipos de uniformes escolares, esta vez para chicos. Si no has visto mi video anterior, el de cómo dibujar uniformes para chicas, te recomiendo verlo para tener un aprendizaje completo. Ahora sí, empecemos de una vez. Primer ejemplo. Partimos con nuestro boceto del personaje desnudo previamente ya hecho. Recuerda que para practicar lo ideal es que la pose sea lo más neutra posible. Dibujamos una especie de círculo rodeando el cuello de nuestro personaje. Divide al medio con dos líneas cortas en vertical y borra justo el medio, tal y como lo hemos hecho en videos anteriores. Une estas dos líneas cortas hacia abajo y dibuja lo que vendría siendo el cuello de la camisa. Desde donde unimos, trazas una línea corta en diagonal y desde allí hacia abajo, casi a la altura de las caderas de tu personaje. Una vez hecho esto, trazamos líneas horizontales, las cuales formarán la parte de abajo de la chaqueta. Fíjate que esta parte de abajo queda bastante irregular. Puedes hacerla así tal cual o dejar ambos extremos a la misma altura. Por último, solo queda seguir el contorno del cuerpo. Recuerda no apegarte al 100% al boceto preliminar. Las sombreras son algo más rectas que un hombro en sí. Y por supuesto, no olvides ubicar las arrugas de la ropa. Solo haz líneas sutiles a la altura de los codos y la manga. Agrega detalles como botones y bolsillos y da por finalizada la chaqueta. Ahora continúa con el pantalón. Para hacer el pantalón de un chico, comenzamos por dibujarle un rectángulo en la entrepierna. Idealmente que se ubique un poquito más abajo del boceto original. Desde los extremos de la parte de abajo del rectángulo, trazaremos las líneas que formarán el pantalón. Nuevamente, guíate por el boceto preliminar sin apegarte al boceto en sí. Ubica las arrugas de la ropa en las rodillas y llegando al pie del personaje. La idea es que el pantalón se vea holgado. No te olvides de agregarle zapatos al pobre muchacho. Y aquí lo tenemos. Recuerda ir borrando las líneas sobrantes y arreglar tu dibujo hasta quedar conforme. En mi caso, con el personaje ya vestido, me di cuenta que un brazo lo tenía mucho más corto que el otro. Así que aquí lo arreglé un poquito. Y ahora sí, este dibujo ya está listo para entintar. Vamos al siguiente ejemplo. Esta vez dibujaremos el uniforme de un niño pequeño. La verdad es que cualquier uniforme sirve, independiente de la edad de tu personaje. Podrías ponerle un niño pequeño, un uniforme como el del ejemplo anterior y nadie dirá nada. Pero si quieres un uniforme mucho más infantilizado y adorable, ten en cuenta este siguiente ejercicio. Le diseñaremos un uniforme de marinerito a este pequeño niño feo de aquí. Parte desde el cuello del personaje haciendo un escote nube. Dibuja el contorno de los hombros y únelos todos en el mismo punto, justo donde termina el escote. Aquí abajo haremos una especie de triángulo invertido y dos triangulitos más a los lados. Luego procede a hacer una corbata pequeñita. Dibuja las mangas de esta polera. Para esta ocasión haremos unas mangas más cortas. Dibuja una especie de rectángulo rodeando el brazo. Esto representará el elástico que lleva dicha polera. En este punto trazaremos una pequeña línea corta en diagonal y luego trazamos hacia arriba, siguiendo el contorno del brazo. Ahora solo queda dibujar el resto de la polera. Para este caso preferí dibujar un short en vez de un pantalón, para ir variando un poco en los ejemplos. El procedimiento es el mismo. Dibujamos un rectángulo en la entrepierna del muchacho y dibujamos el contorno de la prenda. Añádele un poquito de estilo, dibuja bolsillos y dobleces en la tela, lo que tú quieras. Y para finalizar dibujamos el calzado y unos calcetines cortos. También puedes agregar otros accesorios, como una boina. A este niño se quiere arambulinar en el colegio con esa pinta que no lo haría. Siguiente ejemplo. El siguiente uniforme será una camisa con chalecos sin mangas. Comienza desde el cuello trazando el círculo y dividiéndolo como lo hemos aprendido en ejemplos anteriores. Desde los extremos del cuello haremos un escote nube y le haremos un sutil diseño. La idea es que tú lo hagas mucho más bonito que en el ejemplo. Dibujamos solamente el contorno de los hombros y desde donde finalizan los hombros, trazaremos una línea irregular llegando a la axila del personaje. Dibuja el chaleco siguiendo el contorno del cuerpo. Recuerda que debajo del chaleco irá la camisa, por ende no te apegues al boceto previo a la hora de dibujar. Agrega detalles por debajo del chaleco y agrega la corbata. Esta última puede ir por debajo del chaleco o si lo prefieres también puede ir por fuera. Agrega las mangas de la camisa y las arrugas de la prenda. Y procedemos a hacer el pantalón. Utiliza el mismo método que hemos aprendido en ejemplos anteriores. El rectángulo en la entrepierna y contornea la prenda como tal. Arregla los detalles que te han dejado inconforme, borras líneas sobrantes y ya está listo para entintar. Vamos al siguiente ejemplo. Para este ejercicio podríamos agregar un blazer al uniforme que dibujamos anteriormente. De esta forma tendrá un leve toque distintivo. Dibuja el cuello de la camisa y el chaleco. Utiliza el mismo método que en el ejemplo anterior. Llegados a este punto nos dirigiremos a los extremos desde donde termina el cuello del personaje. Trazamos dos líneas curvas hacia abajo, llegando casi a la altura de las caderas de tu personaje. Dibuja el contorno de la prenda. Desde el cuello nuevamente dibujaremos una especie de triángulo pequeño. Y desde este punto trazaremos una línea corta en diagonal hacia afuera. Y luego nos dirigimos hacia abajo lo más que podamos. Dibuja lo que vendría siendo el chaleco del personaje, agrega detalles a la prenda y dibujamos el pantalón. Podríamos hacer este último un poco más ajustado al cuerpo, como también podríamos ir variando un poco y hacer un pantalón de tela. Los pantalones de tela se caracterizan por no tener muchas arrugas cuando el personaje está en una pose neutra, como esta. Por ende, haremos el contorno totalmente liso y le agregamos esta sutil línea en el medio. Una línea muy fina, algo irregular y descontinua. Dibuja el calzado, borramos líneas sobrantes y ya lo tenemos. Siguiente ejemplo. Para este ejemplo haremos un uniforme común. Parte dibujando desde el cuello de la camisa con los trucos ya prendidos y procede a dibujar la corbata. Dibuja el contorno de los hombros y para este caso en especial haremos una camisa manga corta, con diseños en sus extremos. Para ir variando un poco haremos que esta prenda esté dentro del pantalón, pero solo de un extremo. Le daremos al personaje un toque desordenado a su forma de vestir. Para ello dibujaremos primero el cinturón. Este lo ubicaremos a la altura de las caderas. Y en ambos extremos dibujaremos dos líneas en vertical muy juntas unas de otras. Esta representará la tirilla por donde pasa el cinturón. Borramos las líneas sobrantes y agregamos diseño. Dibuja el torso y asegúrate de dejar un leve bultito en esta zona. Acá se representará la acumulación de tela al estar la bolera debajo del pantalón. Vayamos al otro extremo. Trazaremos una línea de esta forma y borramos lo que no se vería del cinturón. Agrega las arrugas de la prenda y ya lo tienes. Ahora solo queda dibujar el pantalón y el calzado con los trucos ya prendidos. Vamos al siguiente ejemplo. Para este haremos un uniforme de un chico mucho más desordenado o rebelde. Partimos dibujando desde el cuello un escote en V. Y dibujamos el cuello de la camisa de esta forma. Trazamos una línea en vertical y haremos un triángulo invertido más o menos a la altura del pecho. Desde los extremos del triángulo uniremos desde el cuello de la camisa y procederemos a terminar la corbata. Haremos la camisa por fuera del pantalón y lo haremos lo más holgado posible. Deberíamos obtener más o menos esta forma que ves en pantalla. Procede a dibujar el cinturón y el pantalón del personaje. Agrega detalles que encuentres necesarios y ya lo tienes. Otra prenda terminada. Y ya para finalizar este video tenemos el último ejemplo. Un uniforme con blazer cerrado. La verdad es que es muy sencillo. Parte dibujando el cuello de la camisa del personaje y dibújale su respectiva corbata. Desde los extremos haremos un escote nube y agregamos los dobleces que lleva esta prenda en el cuello. Hazlos tal cual como ves en pantalla. Luego de esto agrega detalles en la prenda, bolsillos, botones, lo que tú veas necesario. En esta ocasión la prenda taparía lo que vendría siendo el rectángulo de la entrepierna. Así que nos limitaremos a dibujar el contorno del pantalón. Haremos un pantalón de tela para este ejemplo. Dibujamos el calzado, borramos líneas sobrantes y ya lo tenemos. Con este último ejemplo damos por terminada nuestra pequeña clase de hoy. Como detalle extra, recuerda que los uniformes, según los colores que lleve, lo harán mucho más único. Puedes ir variando y no usar el típico negro o gris. Ve probando con otros colores. Combina diseños, agrega texturas o patrones a tus dibujos. No te limites a hacer lo mismo de siempre, ve experimentando hasta encontrar tu diseño ideal. Y por último te invito a compartir este video y darle manita arriba si te gustó. No te olvides de dejar tus sugerencias en la caja de comentarios de qué quieres que trate el próximo videotutorial. Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y blablabla. Todo lo encuentras aquí abajo en la caja de información. Un saludito express a Kiara Ludmila y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho y bye bye. ¡Suscríbete al canal!